Mujer, ¿sabes que tu éxito es inevitable? Si tienes sueños para cumplir, si quieres llegar al siguiente nivel en tu vida, tus relaciones y tus finanzas, estás en el lugar correcto. Acompaño a miles de mujeres en más de 30 países a manifestar vidas extraordinarias. Mi nombre es Maite Isa, soy coach experta en manifestación y he creado un emprendimiento de 7 cifras partiendo de cero. Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos! ¡Hola, amores! Bienvenida a un episodio más, una semana más, a no ser que estés haciendo un binge listening, que estés escuchando todo de una vez. Como sé que muchísimas de vosotras me decís como ¡Wow! Acabo de descubrir el podcast y estoy con tus podcasts en vena cada día. Esto me parece también fenomenal. Sea como sea, un episodio más de tu éxito es inevitable. Súper feliz y honrada, como siempre, de estar contigo. Si estás deseando pruebas de que lo que quieres es posible para ti, si estás buscando tu misión de vida y queriendo encontrarla, o si tienes hijos y te gustaría que creyeran en la manifestación, este episodio es para ti. Estoy con Pilar Palomas, una de mis alumnas súper crack de Manifiestalo, graduada debería decir, y comparte conmigo y contigo su historia de vida, cómo manifestó dinero, también su misión de vida, que se sentía atascada en su emprendimiento, en sus proyectos y descubrió por completo lo que de verdad había venido a hacer aquí en el mundo. Además, además de poder hacer que su hijo adolescente, además imagínate adolescente, cuando tu madre te dice de hacer algo, es como que no, chao, gracias, consiguió hacer sin forzar nada que su hijo empezara a usar esos principios de manifestación. Ella explica cómo lo ha hecho y cómo lo puedes hacer tú también. Y sé que es una pregunta que me hacéis mucho las madres, de cómo yo puedo no darle mis creencias limitantes a mis hijos, porque es como un gran estrés que tienen todas las madres de no repetir los errores que hicieron los abuelos y los bisabuelos, ¿verdad? Así que en este episodio vas a disfrutarlo mucho. Pilar es una crack, es una bomba de energía y de verdad que solo ábrete a sentirte inspirada y a recordar que todo lo que es posible para ella es también posible para ti. Etiquétame at maite-bajoiza después de haber escuchado el episodio y como siempre, compártelo con todas las mujeres que necesitan inspiración. Durante el día de hoy, un besito muy grande. Pilar, bienvenida. Bienvenida. Tu éxito es inevitable. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, gracias. Bueno, muy agradecida, muy emocionada y muy disfrutona. Estoy en el momento de modo disfrutón. Es que es para disfrutar esta entrevista. Justo le estábamos hablando antes de darle al play de grabar la entrevista y Pilar ya me estaba contando tantas manifestaciones para ella, para su hijo, que toda la vida, todo lo que consiguió era como, stop, lo tenemos que decir en la entrevista porque al final nos habíamos pasado toda la hora charlando y disfrutando y no quedara nada para la entrevista. Porque quiero siempre que puedan ser lo más espontáneas posibles y que no sean como repetir algo que yo ya sé, porque muchas veces yo descubro durante la entrevista, porque claro, tengo unas notitas que me mandas antes, pero lo mejor para mí es este placer de ver, de escuchar tu voz, de ver tu cara, porque claro, cuando grabamos el episodio, tengo también la cara de Pilar en este momento delante mío y sentir ese disfrute de haber conseguido la vida que quieres, la misión de vida, el dinero que has conseguido también, poder ayudar a tu hijo. Entonces, vamos desde el inicio. Pilar, ¿quién eres? ¿Quién eras? Tal vez antes de apuntarte a Manifiestalo y qué es lo que te había movido o en qué estaba tu vida para tener esas ganas de aprender a manifestar. Bueno, pues yo siempre digo, contigo empezó todo, siempre pongo con Maite empezó todo, ¿no? Y realmente fuiste de verdad una manifestación sin conciencia de manifestar. Yo venía de un proceso de vida complicado emocionalmente y hacía siete años que estaba con una terapeuta maravillosa que me enseñó a sacar mi mejor versión y demás y llegó el coronavirus y ella tenía consulta y entonces pues tuvo que parar las consultas y entonces fue como, ¿qué voy a hacer? He estado siete años, cada quince días con ella, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, no? Y entonces de repente un día se cruza un anuncio tuyo y yo no sabía nada de ti. Nada, nada, nada. Pero esas cosas o esas personas que te hacen clic, ¿no? Y te enganchas. Y estabas en el momento, creo, del training de Premanifiestalo, ¿no? Sí. Y lo seguí, era el coronavirus y encontré ahí una energía, una luz que me llamaba, un algo. Lo seguí y, bueno, cuando lo ofreciste, abriste las puertas, pues pensé que era algo que yo elegía hacer, que me apetecía y que lo que yo nunca pensé, lo que yo nunca pensé, de verdad, porque hablabas de manifestación, ¿no? Era todo lo que englobaba manifiestalo. Eso nunca lo pensé, ¿no? Te quiero decir, las expectativas eran mucho más bajas de lo que luego me encontré. Sí. ¿Qué te esperabas? ¿Como unos trucos para visualizar? No, y ella, ¿sabes? Conocer la visualización, la meditación, pero, bueno, pues manifestar, pues manifestar, ¿no? Y lo que comprendí es el trabajo tan importante que hay que hacer con una misma, con la mente, con los rencores, con tantas cosas para poder manifestar. Y entender que la manifestación es un estilo de vida. No es... Tanta ilusión que digas esto. Claro. Es un hábito, no es una ilusión. Yo me leí en su época el libro El secreto y está perfecto, pero el otro día hablaba con alguien y me decía, Pilar, es que la manifestación está como muy prostituida, ¿no? En el sentido que todo el mundo se sube al carro, pero, de verdad, alguien explica, alguien entiende, de verdad, que manifestar no es un tablero. Y ponerte a soñar. Total. Creo que hay muy poca gente que lo entiende y por eso tan poca gente tiene resultados reales, porque si te lees el secreto y ya empiezas a intentar a manifestar, te quedas frustrada, realmente. Y cuando tú entrabas, decías que ya tú tenías tu empresa de reformas y decoración, hasta que te iba bien, pero de alguna manera no eras feliz. O sea, como que había unos conflictos en ti en los que caías y no conseguías resolver. ¿Eso era un poco el foco? ¿Había un objetivo principal de que querías manifestar algo específico o era más como reencontrar esa felicidad de vida? ¿Cuál era tu objetivo? Realmente yo tenía y tengo, ahora lo he delegado, ¿no? Mi empresa de reformas y decoración va bien, de verdad, va bien, pero no era feliz. Había, después de manifiéstalo y entender muchas cosas, ahora entiendo que había algo que no iba con mi identidad, ¿no? Y es la parte muy bonita de crear, de decorar, de hacer una reforma, pero la parte que no iba y es la que me hacía tan infeliz era el hecho de estar siempre batallando. Eso no va con mi esencia. Al final yo soy una mujer, mi empresa va bien, estoy trabajando en un mundo de hombres, perfecto, pero tienes que estar siempre luchando porque el industrial que te falla, el de los sanitarios que te falla, el otro, y es una lucha continua. Y ahora entiendo que eso era lo que me frustraba tanto. Y cuando entré en Manifiestalo, ¿realmente qué buscaba? ¿Manifestar algo especial? No. Era como abrir mi mente a descubrir algo más. Yo sabía que había algo más, pero no sabía que era. Claro. ¿Y cómo lo descubriste? Entonces, ¿cuál ha sido el...? Porque realmente entraste sin saber muy bien que había otra misión de vida para ti y la descubriste a lo largo de la formación. ¿Cuál ha sido la transformación y cuándo ha sido el descubrimiento? O sea, ¿qué tuvo que pasar para que pudieras abrirte a tu misión de vida y transformarte así? Bueno, pues la transformación fue realmente inconsciente, ¿no? Yo entro en Manifiestalo y ahí se empiezan a mover los módulos y es lo que digo, se trabajan muchas cosas y haces un ejercicio súper importante de limpieza, de conocerte, de saber quién te inspira, quién no, el por qué, te llaman más, unas personalidades, unos... ¿Sabes? Y ahí encontré qué es lo que me pasaba, ¿no? Este mundo de las reformas, al final, lo que a mí me atrapaba, me atrapa, es el ayudar a la gente, tocar la vida de la gente. Pero luego está la parte más fea y ahí empecé a ver que yo, mi misión, ¿no? Era lo que me hacía feliz, ayudar a las personas. Y entonces, fue durante esos tres meses que se hizo toda la transformación inconscientemente al avanzar. Y estuviste luchando contra esa transformación, te dio miedo porque básicamente te estaba diciendo, mira, todo lo que creaste hasta ahora, tu empresa, porque me acuerdo que hacías vídeos, de hecho, en el grupo de alumnas de, mira, voy a dejar esto, vamos a acceder esto, ha sido como mucha destrucción también de dejar atrás muchas cosas. ¿Hay algún momento en el que dijiste, no voy para esa nueva misión porque me da miedo? A ver, ¿cómo superaste estos miedos? Porque eso es súper interesante. Sí, 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 sí. Hay un momento donde yo me encuentro con mi negocio que funciona, la seguridad que me da, un negocio que me funciona, una cartera de clientes, pero de repente me encuentro que he encontrado mi misión y propósito de vida. Y es muy bonito, pero también es muy duro. Claro. Porque tienes 49, 48 entonces, 48 años y dices, ¿en serio qué tiro? ¿Por lo que quiere mi alma o tiro por lo cómodo hasta ahora? Pero como manifiestalo también trabajas tanto, tanto el ego, el alma y aprendes a vivir desde tu esencia, ¿no? Pues al final, ese vídeo famoso que al final me hizo ganadora una semana de un sorteo. Claro. Pues dije, no, 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 yo voy a escuchar a mi alma, llevo toda la vida trabajando, me he ganado la vida, pero no, yo entendía que no era feliz con el trabajo, ¿no? y entonces decidí en ese momento mi marido que es taxista, entonces no trabajaba, imagínate, el coronavirus sin trabajar, taxista de Barcelona, sí, pero dije, no, 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 yo voy a dejarme guiar, lo que voy a hacer es, las reformas las dejo, no las podía dejar de repente, pero puse a mi hermana que actualmente sigue trabajando conmigo al 50%, renuncio a mi 50% porque sé que voy donde tengo que ir y elegí ir donde tenía que ir. Entonces, ¿cuáles han sido esas grandes manifestaciones a lo largo de tu camino? Una vez que has elegido a dónde ir y cuenta un poco más, ¿cuáles han sido estos resultados que le encanta siempre escuchar esto? Sí, 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 una que voy a recordar siempre, ¿no? con mucho cariño porque además viví todo el proceso en Manifiestalo, ¿no? Es que, bueno, pues mi mamá había muerto unos meses antes, ¿no? Y en el momento que yo estoy haciendo Manifiestalo, yo descubro que tengo el gen que provoca la enfermedad que ya le ha causado la muerte y esto lo iba a Manifiestalo y yo estaba tan segura de que no lo iba a tener por estadísticas, así, pandemia, a mí me ofrecen operarme, ¿vale? y quitarme las mamas, aureolas, ovarios, en fin, todo eso y me ofrecen operarme pero la seguridad social está colapsada, no tenía ni fecha ni me podían ofrecer. Total, tengo mutua privada y me dicen que sí, que autorizan la operación y al último momento me dicen que no y yo dije, pues no, no, me voy a operar, la opción es privada y ahora que sé lo que es la manifestación la voy a manifestar. Yo de momento actúo, creo y suelto el cómo y el cuándo. Me fui al cirujano privado y tenía un coste evidentemente, me opero y la primera sorpresa es que cuando salgo del quirófano, yo tenía una operación anterior también por un tumor benigno, me dice, Pilar, las prótesis estaban rotas y la marca que llevas es la mejor que hay en el mercado, tú sabes que tienes derecho a reclamar. ¿Cómo? O sea que tuviste exactamente el dinero de la operación a través de esto. Ahí tuve una parte, sí, ahí tuve una parte, era octubre y la segunda parte vino con una ayuda de estas de autónomos que yo no esperaba siquiera que me llevo y era el dinero de la operación. Qué maravilla. O sea, que tuviste tu fecha y el dinero exacto es que me encanta. Es genial. Sí, 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 sí. Y luego, pues manifiestalo, yo descubro mi pasión, mi vocación y algo de, por ejemplo, alguien que descubro yo a través de ti es a Tony Robbins y pensaba, guau, yo en mi tablero lo tenía puesto ver a Tony Robbins y en ese momento todavía hacía todo presencial y de repente un día en diciembre, este diciembre pasado, me aparece una publicidad donde dice, por primera vez, trabaja online, dije, no me lo puedo creer, tengo acceso y ya a Tony Robbins con todos mis sueños. Y fue mi regalo de Navidad, ¿sabes? Y fue mi regalo de Navidad, ¿sabes? Y dices, guau. Entonces, cuando ya acabo de manifiestarlo y descubro mi propósito de misión, entiendo que si yo quiero sacar algo para ayudar a mujeres en este caso, yo tenía que formarme. Era sí o sí. Tenía, no, elegía, elegía formarme y ahí empecé un montón de formaciones, y me hacía el coaching, bueno, un montón de cosas. Llega un momento que digo, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? Y un día me aparece un anuncio de unos mentores españoles, lo mismo, voy al training gratuito y digo, guau, esto veo yo que puede ser eso que a mí me estaba faltando, que yo no sabía, ¿vale? Y yo decía, guau, un día me gustaría ser alguien relevante, una profesora, exponerme, poder explicar mi historia, acompañar, ayudar. Empiezo mi curso y entonces, era de tres meses, al mes y medio, me llama mi mentor, somos miles de alumnos y me dice, Pilar, vamos a hacer un evento virtual, online, queremos que seas la presentadora. Y yo, ¡ah! ¿En serio? ¡Qué guay! Y de ahí me ofrecieron ser profesora en mentalidad. ¡Guau! Felicidades, Pilar, me alegro muchísimo. Gracias, gracias. ¿Qué pega cambió? Sí, sí, estoy haciendo lo que quiero y va llegando todo. Es que va llegando todo. Yo una frase que es muy tuya y que siempre la pienso, cada día la digo y la comparto. Manifestar es tomar acción, creer y soltar el cómo y el cuándo. Total, total. Y yo sé que hay muchas personas y siempre, casi os pregunto a todas las alumnas que tengo en entrevista, esto de soltar el cómo porque es lo que más cuesta, ¿qué es lo que te ayuda? ¿Qué es lo que te ayudó a ti o lo que te sigue ayudando en tu día a día para soltar el cómo? Porque sí que eres muy mujer de acción, no es que dejas el cómo y vas esperando a las estrellas, para nada, tomas mucha acción, te has formado un montón, te has puesto delante, te has hecho visible, has dejado los 50% de tu antiguo negocio, te has atrevido en un periodo de pandemia cuando la mayoría de la gente se caga de miedo y solo imagina el peor futuro, ¿no? Entonces, esta confianza, ¿de dónde la sacas? ¿Qué es lo que te ayudó y qué es lo que te sigue ayudando? Bueno, esa confianza la saco básicamente de estudiar mucho y entender cómo funciona la mente, cómo funciona el universo, ¿no? Y luego pasé por otras formaciones, ¿no? Y te vas quedando con lo mejor de cada una o lo que te resuena o lo que te ayuda a ti, ¿no? Y ella siempre dice que hay que aprender a doblegarse, o sea, aceptar, porque cuando las cosas no son como tú quieres, te van a creer una enseñanza. Entonces, es perfecto, porque esa enseñanza te va a hacer llegar al final, ¿no? Y entonces, claro que es duro, ¿no? La gente a veces piensa que a lo mejor Maite no tiene problemas, que Maite no hace estresar, que Pilar no tiene problemas. No, 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 pero es que confías en que hay algo mayor, algo mayor que nosotras y que por el hecho de que no lo vemos no quiere decir que no exista. Totalmente. A veces pasa eso, la gente necesita ver para creer, no, esto va al revés, crees para luego poder ver. Claro, y lo que decía, no me acuerdo en qué, porque estoy hablando, hablo mucho, muchas formaciones, mucho podcast, ya no sé, ya no sé dónde digo las cosas, a quién las digo, pero me acuerdo que hace poco decía que al final tanto la fe como el miedo requieren que tú creas en algo que no puedes ver. La fe, cuando la gente dice yo creo solo lo que veo, pero tampoco has visto este futuro tan catastrófico que te imaginas que acontecerá, no lo has visto tampoco. Entonces tú estás eligiendo poner esta capacidad de imaginar, de creer en lo que no ves al servicio del miedo y que es lo que vas a crear pues justamente ese miedo y al revés cuando podemos entender como tú dices que lo repetimos mucho en manifiesto lo que al final siempre tienes o el resultado que quieres o la enseñanza que necesitas para poder tener luego el resultado, que toda enseñanza te está acercando a tu futuro deseado, que es inevitable que consigas mientras no abandones el camino porque si tú quieres algo es que es tu destino, no hay casualidad, no es por casualidad que esté en tu corazón, es para que tú lo puedas vivir y de hecho cuando tú lo vives también tienes repercusiones y beneficios en la vida de los demás y antes de que abramos esta entrevista me hablabas de tu hijo que me encantó y te dije no me hables más, quiero que me lo digas en la entrevista porque tengo muchas alumnas que son madres y es una pregunta que viene mucho ¿cómo puedo inculcar yo esto a mis hijos? Muchas tienen como hijos que tienen de dos años hasta ocho años, algunas que tienen los hijos ya adolescentes y va a interesar demasiado lo que tú puedas aportar de primero ¿cuáles han sido tú ves los beneficios en la vida de tu hijo? Tú decías que empezó a manifestar tanto que está con miedo hasta ¿no? Sí, sí, sí. ¿qué es lo que manifestó tu hijo primero y luego ¿cómo tú le fuiste abriendo esas temáticas cuando chico y adolescente? No es que te hace mucho caso. No, no, para nada. Bueno, pues Pau, voy a empezar por la manifestación porque es lo más gracioso y la primera sorprendida soy yo bueno, quizá el primero él, ¿eh? Él me oía a mí con esos temas pero no le interesa tiene 16 años es chico no le interesa a pesar de que Pau he trabajado mucho con él la mentalidad enseñándole la mía más que dándole charlas enseñándole la mía. Esto, claro enseñando tu propio cambio él vio el cambio en ti más que tú intentando hacerle lecciones. Exacto, sí porque como quieras meterles esto no van a querer ¿no? Entonces era como bueno, tú haz lo que quieras ves a mamá mira esto lo otro ¿sabes? He manifestado cosas para él que le parecían un sueño como estar con Albert Adrià en su restaurante recibiéndolo y celebrando su cumpleaños gratis ¿sabes? Porque él se está formando en hostelería ¿verdad? O sea que es muy importante para él Pau era como guau pero ¿sabes? Mamá lo consigue todo punto y ya está yo dejé ya de insistirle en esos temas ¿no? Total que él le encanta viajar ¿no? Y no sé por qué este año se le metió en la cabeza que él quería ir a Italia él quería ir a Italia bueno, total llegan las vacaciones y yo le digo mira Pau con la situación de pandemia no voy a salir de España este año nos vamos a ir a Fuerteventura y lo vamos a pasar súper no sé cuántos no sé qué papá papá y él Italia vino muy contento a Fuerteventura y estando en Fuerteventura contra todo pronóstico me llama mi hermana un día oye mira que yo me voy a Cerdeña este verano y me sobra una plaza ¿quieres que me lleve a Pau? y yo es que ni siquiera pensé en la manifestación ¿sabes? pero yo sabía la ilusión que a él le hacía y lo despierto por la mañana pronto Pau, Pau me ha llamado la tata le decimos la tata mira te vas a Cerdeña la semana que viene y entonces él me voló la cabeza porque me dijo mamá lo he manifestado escuchando a mi hijo la primera vez de su vida diciendo que había manifestado algo ay Dios qué ilusión es como un gran una victoria como madre yes le he metido esta idea en la cabeza sí pero es que me sorprendió me emociono porque yo no insistí más en este tema ¿sabes? qué bueno me alegro mil ¿qué le dirías a las madres que nos escuchan y que tal vez nos escuchan y se preguntan pero qué cómo puedo empezar a introducir el tema con mis hijos? bueno yo creo que lo que hay que hacer primero es ser una misma y normalizar mucho el tema o sea que ellos te vean ¿no? con el tema estudiando ocupándote alguna charla que ellos escuchen pero que no les queramos afrontar directamente y meter este tema porque no lo van a entender pero cuando tú adquieres este estilo de vida y ellos ven resultados en su mami o en cosas que quieres para ellos es como que ellos solos ya les estás enseñando con tu ejemplo entonces ya ellos solos empiezan a ver un poco la magia lo que sí sé que no funciona ni con niños ni con adultos es quererles introducir en un tema que tú crees sabes que funciona pero que y menos con un niño adolescente quererle meter en la cabeza estas cosas porque no las entienden entonces de verdad lo que a mí me ha funcionado y creo que funciona es ser ejemplo ser ejemplo ser ejemplo y que no vean directamente esa charla para quererles manejar que ellos no sientan eso totalmente y creo que me hace pensar chicas si queréis escuchar un episodio donde entro más en este tema de tu entorno no cree en la manifestación hay solución donde hablo un poquito más de esto de esta tendencia que tenemos los humanos a querer convertir a la gente cuando realmente a nosotras nunca nos gustaría que alguien viniera y dijera oye todo lo que tú crees cierto sobre la vida es una mentira yo tengo la verdad jamás escucharíamos a esta persona y hay que dejar las personas tener su propio ritmo siendo el cambio que quieres ver en el mundo Pilar ya estamos llegando casi al final de esta entrevista ¿qué último mensaje tienes para las mujeres que quieren aprender a manifestar que quieren aprender a crear esa magia que podemos todas despertar en nosotras? Bueno mi consejo es sobre todo que piensen en ellas en lo que ellas quieren y yo algo que tengo muy claro desde el amor es que apaguen las voces externas que se escuchen que se den la oportunidad y que empecemos todos a creer que empiecen todas a creer que hay algo más allá de la razón y que entiendan también que manifestar o manifiestalo es una palabra que vemos mucho en las redes pero yo puedo afirmar que en el caso por ejemplo de tu programa no estamos hablando de manifestar no 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 estamos hablando de hacer un trabajo en ti misma que para mí eso es la mejor inversión que podemos hacer para nosotras para nuestro entorno para nuestros hijos y que den ese lugar a pensar que pueden ser su mejor versión que pueden alcanzar cosas que lo único que faltaba era el entregamiento o las herramientas y sobre todo que lo hagan de alguien que ya tiene los resultados que ellas quieren ¿sabes? de alguien que de verdad veas es decir es que esta mujer es una crack es que mírala donde estaba en 2018 mira donde está en 2021 es importante que piensen que es la mejor inversión a partir de ahí lo que quieras depende de tu compromiso claro totalmente muchísimas gracias Pilar ¿dónde te pueden encontrar si quieren conectar contigo? bueno pues ahora ya estoy con mi con mi nuevo perfil y mi nuevo trabajo que sacamos ya en noviembre mi mentoring en Pilar Palomas en Instagram Pilar Palomas en Facebook buenísimo Pilar mil gracias mil éxitos que te lleven los clientes las mujeres para ayudar estoy muy orgullosa de ti me hace mil ilusión ver tu cambio es que me acuerdo cuando entraste de manifiestalo con tu empresa con los problemas de salud con todo lo que pasaste ha sido mejor que buena alumna y que los resultados son a la altura del compromiso que tú te permitiste dar en tu transformación así que de verdad felicidades es solo el inicio ya nos vemos en un año en dos y serás gracias porque lo he puesto varias veces en mis post contigo empezó todo me alegro mil es un honor es un honor poder haber despertado eso que te acordabas es solo que había que darse cuenta que ya lo sabías toda esa grandeza que estaba durmiendo y esperando a que despertara muchísimas gracias te mando un mega abrazo muchísimas gracias por escuchar este episodio si te encantó lo que escuchaste y quieres más puedes descargar el audio de los tres pasos para manifestar todos tus sueños gratuitamente en mi página web maiteisa.com también si lo sientes déjame una reseña en iTunes y no te olvides de conectar conmigo en mi Instagram a maite-bajo Isa nos vemos pronto recuerda tu éxito es inevitable y siempre estás en el buen camino